En la línea tenemos a Mario Ávila, la voz de los estados, como todos los lunes, y hoy, sobre todo, Mario, ayer fue el segundo debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Cuéntanos, ¿qué fue lo que viste? Según tu punto de vista, ¿quién se lució más? Gracias, Ileana, Gabriel, muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, ayer, digamos, se presentó este debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, y decir, Ileana y Gabriel, que me parece que este debate inició realmente el sábado por la mañana, y alguien tuvo oportunidad de seguir los hechos relevantes que en materia de esta elección se registraron. Bueno, pues habrán notado la publicación o la divulgación de dos conversaciones que tuvo Donald Trump hace muchísimos años, una de ellas mientras viajaba en un autobús a una serie de entrevistas, y la otra, que me parece que es relevante, y a la que poca elección se me ha dado, que bueno, que ahí está, es la que sostuvo con el conductor y locutor de radio, hoy, y usted está en Cagüer Stern. En la primera de ellas, pues hizo alarde en la forma en la que él puede, o dice, poderse dirigir a las mujeres, derivado de la posición que tiene el espano y fortuna, pues con expresiones que evidentemente no gustaron. La segunda de ellas, habla de los atributos físicos de su hija, en un modo que para muchos estadounidenses, pues simplemente no tendría razón de ser, resulta agraviante, ofensivo, lastivo, en fin, fue ampliamente significado. Esto provocó, en las horas del sábado por la mañana y en la tarde, una serie de, o un retiro, vamos a decirlo así, de simpatizantes y apoyadores de Donald Trump, que no quedó ahí, exclusivamente. Es decir, más de una decena de gobernadores le retiraron su apoyo, pero no, digamos, a tres de juntos. Fueron más allá, le hicieron renunciar para que pudiera pasar su compañera de fórmula, que me refiero a quien contiende hoy por la vicepresidenta de los Estados Unidos, el señor Félix. Entonces, fueron gobernadores, fueron senadores, fueron congresistas, los que uno a uno fueron retirando públicamente su apoyo a Donald Trump, y muchos de ellos exigiéndole al mismo tiempo su renuncia. Así es que, si ustedes me permiten, Ileana y Gabriel, amigos de la audiencia, el debate realmente comenzó el sábado por la mañana, y lo que vimos el día de la noche fue la conclusión de un ataque masivo, de pocas veces que había visto una actividad tal, aún en redes sociales, pero en los medios de comunicación también. Entonces, inició el sábado y ayer concluyó. Se dio a un Donald Trump mucho más disminuido, un Donald Trump que no llegó con la gallardía y el arrojo o las puertas de siempre, aunque por momentos no se me erra, pues ya realmente su posición llegó muy debilitada a este segundo debate de tres, es decir, aquí de tres se faltan. No vimos nada nuevo, me parece que se volvieron a enfascar en tres asuntos, obviamente, el primero el comportamiento de Donald Trump, el segundo el que no ha exhibido o no ha hecho públicas expectativas en los impuestos, y el tercero la forma en la que el gobierno norteamericano, bajo la administración demócrata, se ha conducido en el tema de los ataques a Siria y el Estado Islámico. No hubo mucho nuevo, Hillary, me parece que tuvo una oportunidad mucho mejor para haber ido con todo en contra de Donald Trump. No lo hizo, gana por un escaso margen. Esto es lo que reportan las encuestas de los Estados Unidos, la última actualización que tengo yo desde hace dos horas, colocan a Hillary Clinton con un 45% de ventaja sobre Donald Trump, bueno, 45-41, 4% de ventaja sobre Donald Trump, según las encuestas de ABC News, Fox News, estoy recibiendo simplemente las partes destacadas, y bueno, esas son las encuestas que le dan a Hillary Clinton, entre otras, 4 puntos de ventaja sobre Donald Trump, más allá de lo que logró como ventaja en este debate del día de ayer. Así es que, para concluir con esta idea y este comentario, el debate fue un debate de dos días, en el que los primeros golpes los afectó el Partido Demócrata, y ya habíamos dicho, ya en Gabriel, que vendrían un tipo de bombas sucias, y llegaron finalmente, y es lo que estamos respetando. Ahora, ¿qué espera? Faltan dos, si bien Trump está disminuido en el segundo, ¿en el tercero se puede fortalecer, Mario, o de plano tú sí, tú consideras que continúa el declive de la candidatura de Donald Trump? Me parece que hay muy poco que pueda hacer, porque lo dicho dicho está, y está registrado, y es del dominio público. En ese sentido, no habría forma de revertirlo. Lo que creo que pudiera en algún momento ayudar es, si él pudiera entrar en los cómo, de todas las cosas que está proponiendo, porque hasta ahora no ha sido muy claro, es decir, él dice que va a ayudar a toda la población, que va a generar más empleos, pero los cómo no han quedado claros. Otro elemento que podría contribuir, si pueden manejar este spin, como le llaman los americanos, o darle la vuelta, es el tema de su declaración de impuestos. Y finalmente, él decide hacerla pública, y tiene, digamos, razones y formas de acreditar que fue algo que estaría, digamos, en la práctica de muchos norteamericanos, quizá eso pudiera ayudarle, pero me parece muy difícil, porque el principal enemigo de Donald Trump hoy es Donald Trump, es decir, su carácter, su temperamento, del cual ha dicho que es su gran herramienta, pues es también su gran verdugo, porque hasta el momento lo único que le ha generado son conflictos. Yo no veo por dónde pudiera salir Donald Trump después de estas dos derrotas consecutivas en los debates, en los dos de tres debates, y sobre todo con las grabaciones que se han hecho públicas. Ahora, para concluir, esto tampoco quiere decir que Hillary Clinton sea una gran candidata, y es algo que está muy clave en la mente del electorado norteamericano, pero es la opción menos mala en estos momentos. Mario, muchas gracias, y muy buenos días. Gracias a ustedes, gracias, muy buenos días a todos. Gracias.